Otra salsa desde Jamaica con chip de pin para las ensaladas, maracuya morita y una mermelada de maracuya que tiene 3 estrellas Super Taste Award. La ganamos en el 2014, es un premio a nivel mundial, lo ganan en Bruselas. Lo prueban 180 chefs de todo el mundo y la mermelada ganó el premio más importante en el 2014. Y por último vamos a degustar una salsa macha que es la de construcción del mole poblano. Gracias. ¿Esto qué es? Este es un camarón con una salsa de mango chipotle. Si me hacen favor de probarlo, les vamos a la cocina.